Una de las ciudades más importantes del mundo es sin duda Nueva York. Por algo fue nombrada como la capital del mundo. Al ser una ciudad importante, es normal que aquí vivan muchos millonarios. Así que vamos a conocer algunos. Las 5 personas más ricas de Nueva York. Como lo mencionamos hace unos momentos, esta ciudad tiene a personas muy poderosas como lo puede ser Leonard Lauder. Como su apellido lo indica, es dueño y presidente de un gigante de la industria cosmética, como lo es este Lauder. La empresa se fundó en Nueva York y jamás se ha movido de la ciudad, ya que Leonard es neoyorquino. A sus 89 años, tiene más de 22 millones de dólares. Esto solo por parte de su empresa de cosméticos. También tiene propiedades importantes dentro de Nueva York y edificios en Manhattan. Esto habla de lo importante que es en la ciudad. Charles Koch es otro empresario que a sus 87 años de edad, tiene una fortuna que asciende a los 49 millones de dólares. Charles ahora disfruta de la herencia millonaria que le dejó su padre, Fred Koch. En los años 50, el padre comenzó a invertir en diferentes empresas de petróleo. Como esto al principio no le funcionó, siguió invirtiendo, pero ahora en un método para mejorar la refinería de petróleo pesado. Después de años, esto funcionó y se hizo un hombre con muchos millones. Su hijo Charles Koch sigue sus pasos dirigiendo el poderoso grupo Koch Industries. También se ha mencionado que el grupo empresarial se ha interesado por varias propiedades en Nueva York, comprando muchas de ellas por millones de dólares. En la lista de personas más ricas de la ciudad, no solo hay hombres, sino que también una mujer. Ese es el caso de Mackenzie Scott. Tal vez su nombre no te suene para nada, pero seguro conoces Amazon. Bueno, pues ella es la ex-exposa del multimillonario Jeff Bezos. Si su ex-exposo era una de las personas más ricas del mundo, también ella va a tener mucho dinero. Su patrimonio está valuado en más de 59 millones de dólares. La mayoría de todo esto tiene que ver con Amazon. Cuando Mackenzie y Jeff se separaron, ambos llegaron a un acuerdo para que los bienes de Jeff Bezos se compartieran con ella. Aunque no nació en Nueva York, es una de las ciudades en las que más tiempo pasa. Ahora toca mencionar a uno de los hombres más poderosos, no solo de la ciudad, sino que de todo Estados Unidos. Tiene una fortuna estimada en 68 millones de dólares. Él es Michael Bloomberg. Nació en el año 1942 en Boston, Massachusetts. Tiempo después se convirtió en el cofundador y propietario de Bloomberg LP. Esta es una compañía estadounidense sobre software y asesoría financiera. El dueño tiene propiedades por todo Estados Unidos, pero en especial Nueva York. Tiene mansiones, departamentos de lujo y hasta edificios que le pertenecen a su compañía. Por la cantidad de dinero que hace Bloomberg LP, se le considera a Mitchell Bloomberg dentro de las 15 personas más ricas de Estados Unidos. Antes de terminar, tenemos que mencionar a una persona que seguro conoces, o si no, conoces para la compañía que trabaja. Rob Walton es supervisor del Consejo de Directores de Walmart. Su trabajo es supervisar todo lo que necesita la compañía en general. Empleados, dinero, producción y muchas cosas más. Gracias a esto, tiene 69 millones de dólares. No nació en Nueva York, pero aquí tiene una de sus tantas oficinas y varios departamentos de lujo por toda la ciudad. Algo que nos llamó mucho la atención es que tanto él como su familia viven en las residencias más caras de la ciudad. Creo que con tantos millones nos quedó claro que para ellos vivir en una ciudad como lo es Nueva York no es un problema, pero para personas con ingresos económicos comunes es todo un sueño. En los comentarios opina lo que piensas acerca del video y sobre los millones de dólares que tienen estas personas. Yo soy Mister Sabías y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día.